Hola a todos y a todas, bienvenidos nuevamente a este canal y bueno pues como pueden ver en esta ocasión vamos a estar abriendo unos paquetes que me llegaron de unas compras que hice dentro de la aplicación de Temu Esta vez si me aguanté en abrirlos y dije no, tengo que hacer un videito aquí con ustedes para pues ver como llegaron las cosas, que fue lo que pedí Y la verdad les tengo que decir que en esta ocasión pues las compras que hice fueron ahora si que de mi bolsillo y les tengo que decir que la verdad comprando dentro de esta aplicación hasta ahorita para mi ha sido una experiencia positiva Los paquetes la verdad es que me llegan en un muy buen tiempo y pues bueno vamos a comenzar, aquí ya abrí la bolsita más pequeña y vamos a ver que tal nos llegó todo lo que pedí Ok, lo primero que tenemos aquí es esta punta que pedí, es para hacer manicura rusa y es de filo azul, vean es así como muy puntiaguda La verdad es que este tipo de puntas nunca la he utilizado, yo he utilizado las que son flama pero esta la vi y dije bueno la voy a comprar a ver que tal sale La verdad es que anteriormente también ya había comprado como un kit de este tipo de puntas y pues hasta ahorita, bueno ya lo utilicé y si me gustó Y aquí también compré esta otra que lo que estoy viendo es que está súper súper chiquita Como que es para cutículas muy sensibles, vean lo diminuta que está, esta es de filo en color rojo que es como para pieles más sensibles Y vean, la voy a comparar con la anterior que vimos y vean que está súper súper chiquitita Y bueno pues vamos a ver que tal sale, la verdad es que el costo, bueno les voy a estar también poniendo los costos para que ustedes vean los precios Y pues este, no sé si esta sea la marca o qué, pero bueno así viene y vamos a ver que tal Vamos a pasar con el siguiente producto y estuve comprando algunos imanes Ya ven que ahorita pues está en súper tendencia utilizar lo que son los geles con efecto ojo de gato o cat eye Y ya tenía muchas ganas de comprar un imán como este que es así bastante largo Aunque pensé que era un poquito más ancho, pero bueno la verdad me gustó, es bastante larguito Y pues ya estaremos viendo a ver que tal funciona con los esmaltes con este efecto Les quiero hacer un videíto de qué tanto podemos hacer con los imanes Así que estén pendientes al canal para más adelante traer ese videíto Y bueno lo siguiente que tenemos aquí es que también estuve pidiendo algunos aretitos En esta ocasión son estas arracadas que traen como perlitas Últimamente me gusta mucho traer este tipo de aretes con perlitas Siento que se ven como muy elegantes, no sé Y la verdad es que cuando entro a esta aplicación de Temu Me gusta mucho ver todos los accesorios que puedes ahí comprar Tanto anillos como aretes, es como que lo que más me gusta No tanto collares o pulseras Y vean la verdad me gustaron muchísimo este tipo de aretitos Como les digo así con perlitas Y pues vamos a ver qué tal nos duran Porque a mí la verdad lo que me pasa con este tipo de accesorios Es que se me pinta el oído de verde Pero bueno vamos a ver qué tal Y como les digo siguiendo con la tendencia de los imanes De comprar imanes Pues también compré este juego de cuatro Que vienen en diferentes tamaños Bueno dos son del mismo tamaño Y otros que son un poquito más pequeños Y he estado viendo que se pueden hacer como varias figuras Con este juego Así que como les digo pues les quiero hacer este videíto Para ver qué tanto podemos hacer Y vean La verdad vienen bastante potentes Vean Así que bueno vamos a ver más adelante Qué tanto podemos hacer Y pues vienen así en su frasquito Así que vamos a guardarlos Y bueno lo siguiente que les voy a mostrar Es que también pedí un molde de silicón Con formas de florecitas Ya que he estado viendo mucho Que se ha estado poniendo como también en tendencia Hacer la decoración Con este tipo de accesorios O de utensilios Digámoslo así Y como pueden ver Este es como más planito Tengo otros moldes Que son un poquito más profundos Pero pues este me gustó Porque este sí lo podemos utilizar Como con gel semi permanente Ya que más adelante En este mismo video les voy a mostrar Otras compras que hice Que esas sí no me aguanté en abrir el paquete Y pues les voy a mostrar Cómo las figuras vienen como más profundas En el molde Y este vienen muy planitas Así que siento que este sí lo vamos a poder utilizar Con gel semi permanente Ya que en los otros moldes Al ser más profundos La verdad es que las figuras No secaban al 100% Entonces bueno vamos a ver qué tal Y aquí por último En este paquetito Me pedí estas plantillas O stickers No sé cómo llamarlos exactamente Pero bueno básicamente La utilidad de estas plantillas Es que estas se colocan En la parte de adentro De los anillos Que utilizamos para los dedos Y como les he comentado Bueno creo que les he comentado Anteriormente que yo tengo Los dedos muy delgados Entonces batallo mucho Porque los anillos Me quedan grandes Se me salen Sobre todo cuando Quiero utilizarlos Para tomar las fotos De las uñas Entonces vi esto Y dije bueno lo voy a probar A ver qué tal sale Para este Pues para que los anillos Ya no se me estén saliendo Y bueno vamos a pasar Al siguiente paquete Vamos a abrirlo Y vamos a ver qué tal Nos llegaron las cositas Este es un poquito más Más grande Y mientras voy sacando Los productos Que vienen en este paquete Recuerda que Si tú eres nuevo O nueva en este canal Pues no olvides Suscribirte También activando Las notificaciones Para que no te pierdas Ninguno de los videos Y regálame tu like En este Y también coméntame Pues qué es lo que más Te ha gustado De estas compras Y bueno pues Vamos a comenzar Lo primero que tenemos Por aquí Es que estuve viendo También un Aquí en la aplicación Estuve viendo Estos paquetitos De foil De diferentes colores Y vean Estos son como En acabado mate No son tan brillositos Pero lo que me gustó Es que vean Todos los colores Que vienen Viene rosa Viene dorado Como Cobre Rojo Viene naranja Viene azul Y estos foils Los pedí Porque pues aquí Donde vivo Nada más consigo Dorado y plateado Y en acabado metálico Y estos son como mate Vean Hasta negro viene Y la verdad Me gusta mucho Utilizar el foil Para hacer decoraciones Se me hace como Muy versátil Y muy fácil De utilizar Sobre todo así En metálico Los que son Este Decorados Pues eso sí Son un poquito Más complicados Pero bueno Lo siguiente que pedí Son otros aretitos Que también Traen perlitas Y como les digo Ahí en la aplicación La verdad es que Hay un montón De accesorios Mucha variedad Y ahora sí Que como para Todos los gustos Y en específico Estos me gustaron Porque lo que es La brochadera O la mariposita O no sé Cómo le llaman ustedes Pues es donde viene Lo que es el largo Del arete Entonces la perlita Es lo que tú pones Enfrente Y ya cuando lo abrochas Esta parte Queda pues por atrás Y no sé Se me hicieron Como muy originales Y a la vez Siento que se ven Como más elegantes Tal vez para un evento Más formal Y vean Este es el otro Y pues también Vamos a ver Qué tal salen Porque como les digo A mí generalmente Lo que son los Accesorios Se me hace como Verde Pero bueno Eso creo que es cosa De mi pH O algo así Y bueno Lo siguiente Estuve pidiendo Unos Unos tips Para soft gel Para la técnica De soft gel La verdad es que Esta técnica Me ha gustado muchísimo Ya la he estado Utilizando Y la verdad Está bien práctica Y estos Que pedí Específicamente Me gustaron Porque son En punta Almendra Pero son Súper Chiquititos A mí la verdad Últimamente Ya no me gusta Tanto Como utilizar Uñas tan largas Siento que ya Se me hacen Muy estorbosas Y vean Estos están Súper cortitos La verdad es que Se me hizo El largo Ideal El que me gusta Mucho utilizar Que es como Un largo Uno O dos Y este Siento que se ven Como más naturales Incluso hasta como Si fuera mi uña Natural Y pues vienen Ahora sí que En todos los tamaños Aquí nada más es de buscar Cuál es el que se adapta Mejor a tu uña Natural Y pues irlos midiendo Pero vean La verdad se me hacen Bien Bien padres Porque si están Bien chiquititas Es mi largo Ideal La verdad Como les digo No sé Como que ya Últimamente uñas tan largas Me estorban muchísimo Y me trabo más Al hacer las cosas Yo sé que hay quienes Pues les gusta mucho Utilizar uñas demasiado Demasiado largas Pero A mí Últimamente Me entorpecen mucho Entonces Pues por eso Compré estas A ver que tal Y este es otro Paquetito También de Foils Metálicos Y estos Ay no Vean que bonitos Están Estos si son En acabado Totalmente Brilloso Y vean Todos los colores Morado Dorado Vienen varias tonalidades En dorado Vean ese azul Azul eléctrico Verde Ay no Esto me encantó La verdad Está súper súper bonito Vean este verde Otra tonalidad De dorado Viene pues el plata Que no puede faltar Como les digo Yo más que nada Pedí estos paquetitos Por los colores Que generalmente No encuentro Aquí donde vivo Vean este naranja Esta tonalidad Como rosita Este que es como cobre Y vean este azulito Claro Me encantaron Estos Y el precio La verdad Es que súper económicos La verdad Muy muy económicos Vean la variedad Y la verdad Es que ya los quiero utilizar Ya quiero ver Todos los diseños Que puedo crear Con estos Yo a veces Veía diseños Que estaban Como utilizando Foil En otros colores Y pues yo quería Recrearlos Pero pues ni como Ni como Porque pues les digo Que aquí únicamente O foil dorado O foil plateado Y bueno También pedí Estas tijeras Nada más que estas Si me las imaginaba Un poquito más chiquititas Pero vienen como En un tamaño mediano Y me gustaron Porque vienen Totalmente rectas No son como Las de manicura Que vienen curveadas La verdad es que A veces yo necesito Mucho estas tijeras Para las decoraciones Que hago en las uñas Y vean Vienen un poquito Más grandes Que unas que sean De manicura Y me gusta Porque en la parte Aquí donde es el mango Pues viene así Como una textura O vienen así colores De hecho Ahí en la aplicación No nada más Están estos colores Vienen varios Y están muy bonitas Me gustaron muchísimo Estas tijeras Y también el precio Bien económico Y traen su protección Aquí en la punta Para evitar accidentes Y bueno Ya casi acabamos Con este paquete Estuve comprando Esta basecita Para celular Que también te puede Funcionar como tripié Para grabar los videos Bueno Este es de mi esposo Se la pedí a mi esposo Yo ya anteriormente Había comprado una En color blanco Y la verdad Es que está Súper práctica Porque yo generalmente Cuando estoy Aquí grabando Pues en otro celular Estoy viendo videos O estoy ahí Checando Las redes sociales Y demás Y miren Aquí tengo Otro celular Que utilizo Y aquí les voy a mostrar Cómo lo pueden utilizar Y la verdad Es que aquí En la aplicación De Temu Están bien económicos Porque había estado Viendo en otros lados Y no La verdad Es que bien caros Y aquí me gustó Muchísimo Lo puedes poner Así en vertical Tu celular O también Lo puedes poner Acostado Vean Están bonitas Y hay de varias Formas y colores No nada más Hay en blanco Y en negro Hay también algunas Que son como metálicas Hay mucha variedad Ahí en la aplicación La verdad Si se las recomiendo Que la descarguen Pueden descargarla Desde mi enlace Que está en la caja De descripción Y también No olviden utilizar Mi cupón Para que tengan Un 30% De descuento Recuerden Que es para usuarios Nuevos En su primera compra Y bueno Aquí por último En este paquetito Venía Este organizador En redondo Que viene con divisiones Y lo que me gustó Es que es giratorio Vean Entonces Por ejemplo Aquí lo puedo utilizar Ya sea para poner Las limas O también Para tus pinceles Incluso también Lo puedes utilizar Para tal vez Tus brochas De maquillaje La verdad Es que tiene O puede tener Muchas utilidades Este tipo De organizador Y bastante Económico También el precio Ahí en la aplicación La verdad es que A veces te dan cupones Y yo los he aprovechado Bueno por ejemplo En este paquete Y en el anterior Que les digo Lo aproveché muchísimo Y me salieron Las cosas Super económicas Entonces pues Échense una vuelta Y vean todo lo que Lo que pueden encontrar Y bueno Este es el último producto Que venían En estos paquetes Enseguida Les voy a estar Mostrando Otras compras Que ya había hecho Anteriormente Pero que pues Esas y no me aguanté En abrirlas Y bueno Aquí les voy a estar Mostrando Que fue lo que Me había llegado Así que Vamos a comenzar Lo primero Que les voy a mostrar Es que pedí Unos paquetes De tips En forma Almond Estos son para Hacer muestrarios No son para Utilizarlos En la técnica De softgel Porque estos Si se rompen Muy fácilmente Los otros Que les mostré Anteriormente Si vienen Como más flexibles Y vean el tamaño Que trae Es un tamaño 3 Y los pedí Tanto en color natural Como en En cristal O en transparente Y vean Este es el tamaño Que tienen Más o menos Es como De Para la uña Del dedo pulgar Bueno Les digo Que yo no tengo Los dedos Tan grandes Y bueno Lo siguiente Son estos dos imanes Venían por separado Este chiquito Redondo Que he visto mucho Que lo utilizan Y que es así Como muy potente Y este otro Que es bastante largo Yo pensaba Que era todo De imán Pero no Miren Aquí les muestro Que únicamente Lo que viene con imán Es los extremos Pero todo lo demás No O sea Solamente es metálico No trae imán Nada más En la parte de arriba Y de abajo También en esta ocasión Pedí esta punta Que es para pulir La piel Cuando hacemos La manicura rusa Esta punta La utilizamos Para darle Un acabado A la piel Que se ve así Ya lisita Sin pellejitos Sin cueritos Ni nada Y como les comentaba Había estado pidiendo Los moldes Es de silicón Pedí este Que trae el abecedario En mayúsculas Y este Si viene Bastante profundo Y también pedí Este otro Que viene en forma De corazoncito Está muy bonito Pero este Es de rosas Y este Si viene Muy profundo Entonces Yo ya lo estuve Utilizando Con gel semi permanente Y no seca Al 100% Nada más seca Como superficialmente Y también En aquella ocasión Pedí Esta cosita Que es de silicón Que también es Para los anillos Para cuando Te quedan muy grandes Miren aquí Les voy a mostrar Bueno creo que este No es como el ideal Uno que sea así Más delgadito Y lo único Que tienen que hacer Es irlo como Enrollando Alrededor No de todo el anillo Porque si no se va a ver Pero si como de la mitad Y lo vas aquí Como metiendo Y enrollando Y luego ya nada más Donde termines De enrollarlo Nada más en una parte Le cortas Y pues ya Si te quedan Los anillos Un poquito grandes Con este ya No se te van a estar saliendo Miren les digo Que yo tengo Los dedos bien delgados Pero bueno Por ejemplo Aquí en el pulgar Este anillo Me quedaba un poquito grande Y ya con esto Ya no se me sale Tan fácil Más que nada Los compré Como les digo Para cuando Utilizo los anillos Para las fotos De las uñas Porque Varios que pedí Si me quedaron Muy muy grandes Y pues ya con esto Siento que Me van a quedar Este un poquito mejor Bueno eso espero Y miren También pedí Esta bolsita Con perlitas De diferentes tamaños Ya ven Que ando con esto De las perlas Bueno pues también En las uñas Y estas son En color beige Pero hay bastantes colores Hay blancas Hay rositas Hay doradas Y también pedí Esta cadenita Que es para Hacer decoraciones En las uñas Es bastante delgadita Y yo la pedí En color dorado Aquí se me anda Pegando al imán Miren Es en color dorado Y también hay En otros colores Hay en plata Creo que hay No me acuerdo Si hay de colores Bueno igual Ahí dense una vuelta En la aplicación Para que vean Que otros colores hay Y me gustó Porque es bastante delgadita Y siento que Para hacer alguna Decoración en las uñas Queda muy bien Y por último Bueno casi por último También pedí Estos marcos Que son para Hacer fotografías Son de papel Son de algún tipo De papel Pero la verdad Es que están súper bonitos Vienen así como Vintage Y el paquetito Te incluye Varios estilos Vienen estas Que son como Cuadradas Estos que son así Como ovaladitas Y los compré Como les digo Para hacer así Como fotografías De los muestrarios Miren aquí Les voy a poner Como un ejemplo Que se me ocurrió De cómo podemos Acomodarlas No sé Algo así ¿Verdad? Igual Podríamos ahí Ver otras opciones De cómo utilizarlos Pero la verdad Se me hicieron súper bonitos Muy No sé Muy tiernos Yo escogí este de flores Pero había otros estilos O en otros colores Y como les digo Vienen Viene un par De cada diseño Miren Aquí les muestro Bien todos los que vienen Vienen estos ovalados Estos como rectangulares La verdad Se ven muy realistas Parece Pareciera que si son Un marco de adeveras Este otro cuadradito Por el otro lado Viene listo Y bueno También les voy a estar Mostrando por último Unos pinceles Estos son para hacer decoración Y compré este Que es redondito La verdad Este me gustó muchísimo Porque trae su tapa Son sintéticos Pero la verdad A mí me funcionan Bastante bien Y como les comento Ya había estado buscando Muchísimo Este tipo de pincel Así como redondo Este es un poquito Más corto Este en otra etapa Y estos los utilizo Para hacer pétalos Para hacer flores O para difuminar Sombreados En lo que es La decoración Como les comento Vean Este es un poquito Más corto Y bueno Pues esto fue todo Por las compras Espero este video Les haya gustado Y pues no olviden Regalarme su like Comentar Compartir Y nos vemos en el próximo